Brrrrrra Yeah Damn Let's get it Money Damn Bullet Nao en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía tengo esta manía que me tiene muy loco Tamo en la florería y tengo una manía que es una flor de loto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Tengo una mano vacía si hay una casilla digan donde que lo exploto Mal la policía me siguen las sillas si me estoy escuchando que lo moto Quieren ver si será la risa la busca díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Mi music pega como costo Como Molly poderosa Endemoniado estoy que floto Como si tomes la rosa Tu hunter a control remoto Hablan mucho y hacen poco Para mi no son gran cosa Si me tiran no lo no 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 Siempre cara para foto Nunca se bien lo que pasa Este tumbado que me pesa La locura no se pasa La ansiedad tanto me estresa Que desde ahora vivo en casa Con GTA como piloto Cuidado que pega como costo Soy de los pibes del fondo De los adictos al quilombo Mejor no ronquen con mi combo Que son dos locos y no me opongo No me nombre no lo nombro Con mis hombres a los hombros Se van a sobre yo no sobro De pobre rico como rango Ya me conocen como el monstruo Mi plan es cagado con mi rostro Soy jesús yo soy apóstol Soy de blog yo soy de botón La semillita no es de rostoy O dale fuego que es el popcorn Con los dorados puro porno No estoy drogado estoy al horno Y lo que dicen de mi no me importa naaaat Y lo que dicen de mi me tiene sin cuidado Oh, 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 oh Me pongo en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una maría Que es una flor de lotos Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Tengo la mano vacía Si hay una casilla Digan donde que le exploto Fa la policía Me siguen la silla Si me estoy escuchando que lo mosto Quieren medicina La risa la busca Díganme cuanto que se lo noto Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Cuidado que pega como costo Pide la escena que la fracture Que estés pegado que se quema facture Pa que criticar mejor mamá ture La mente en ganar como ya se ature No hiciste ser gente más locura Quise cambiar pero más no pude Yo preocupo por mi autotune Yo por la pena de tanto lunes Mamá se lo pide que ya no fume No sirve de nada que más no jure Ser cosa que tiempo atrás no pude Tu gente disparo que más no dudes Soy el niño el año Moro chachinado Llevo el doble caño Flow por arizado Condas con tu clica tienen abogado Llámalo a burlando Que yo estoy burlado Coroné botella con el primer pago En el segundo Sapa en el tercero gramo Con el cuarto el kilo Vende lo que hablamos Con un poco estilo Acá to' lo logramos Lo tengo afuera con el perro atado Esperan a que calle pa' meter un bocado Y no es que no lo escucho Por ser malcriado Es que acá todos mienten Y soy desconfiado Que me mame el bicho Estoy malandrizado El bando Venezuela está para mi lado Con estudios pago Si no estoy becado No llevo una cruz pero vivo cruzado Tengo en la porquería Porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero bueno que cosa mía Tengo esta manía que me tiene muy loco Estamos en la florería Y tengo una manía Que es una flor de loto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Tengo la mano vacía Si hay una casilla Digan donde que la exploto Pa' la policía Me siguen la silla Si me estoy escuchando Calomoto Quieren medicina La risa la busca Díganme cuando que se la noto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Cuidado que pega como coto Conexion Sean cabrón Si me sigue Si me, si seca Ejejes Me fame